... ...están trabajando con un total de unos 100 alumnos... ...de primero de la ESO... ...los diferentes tipos de discapacidad... ...por ejemplo, hay cinco talleres... ...discapacidad múltiple, que lo lleva a cabo la asociación ADACEA... ...la discapacidad auditiva, que estamos trabajando... ...con hacer las palmas y Funcasor... ...discapacidad física, que estamos trabajando con APEM y ACNECAM... ...discapacidad mental, que estamos trabajando... ...con dos asociaciones de usuarios de discapacidad mental... ...como son ESPIRAL y la asociación Bipolar... ...y por último, el último taller también... ...de discapacidad intelectual, en la que viene ADEPSI... ...con sus usuarios, y están trabajando con el alumnado... ...en las aulas, todo este tema. ...el trabajo de concienciación que se realiza con estos talleres... ...para mí tiene un valor incalculable... ...porque sobre todo lo que se está trabajando... ...es el valor de la diferencia, el respeto... ...a las diferentes discapacidades... ...y eso se hace maravillosamente cuando ellos, los alumnos... ...y las alumnas ven en in situ... ...como diferentes usuarios, con diferentes tipos de discapacidad... ...pues les explican de una manera natural y respetable... ...cuál es su tipo de discapacidad.